Dios los bendiga amados hermanos, gracias por tomar este tiempo de parte de su día para mirar este video. Y hoy les quiero hablar sobre el tema que estamos hablando sobre en esa serie de cuando el Señor llega a tiempo. Hemos estado hablando de muchas historias bíblicamente cuando el Señor llega a tiempo en las vías del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero estamos hablando de cuando el Señor llega a tiempo. Pero hoy les quiero compartir una palabra que el Señor hoy ha puesto en mi espíritu, en mi corazón. Y está en el libro de Lucas capítulo 8 y comienza desde el versículo 40 hasta el versículo 56. Y es sobre una historia de cuando se aparece un oficial romano y su hija está apareciendo. Su hija está pasando por unos momentos muy difíciles. Está entre la muerte y la vida. Si leemos el contexto, miramos que la hija está a punto de morir. Y entonces el oficial va a Jesús y le pide por ayuda. Le pide que él vaya a la casa, que solo diga la palabra y va a ser sanada. Y me interesa mucho porque Jesús acepta la imitación. Él acepta la imitación de ir con Jairo e ir a la casa. Y en todo ese momento se aparece una multitud. Y la multitud sigue a Jesús a la casa de Jairo. Y en todo eso se están caminando. Y después se aparece una mujer de flujo, la mujer de sangre. Y se aparece. Y ahí dice la Biblia que entre sí se dice que si solo tocar el borde de su manto seré sana. Y entonces va la mujer y toca a Jesús. Y dice la Biblia que ella fue sanada en ese momento. Que al instante el flujo, el problema que tenía ella se desapareció. Pero lo que me interesa aquí es que el oficial romano necesitaba el milagro. Estaba en necesidad, urgencia de ese milagro. Y ella va, Jesús va a la casa. Pero en todo eso se aparece una mujer. Y se mira como si todo se está parando. Como si el oficial quiere el milagro y Jesús va. Pero después la mujer se aparece y está atrasando el milagro. Está atrasando el milagro. Y después Jesús hace el milagro. La mujer es sanada. Y todo se mira bien. Pero ya creo que leemos en el futuro, en los versículos más adelante, que la hija ya se había muerto. Que Jesús llegó en un momento donde la hija se murió. Y para la mente humana podemos pensar, Jesús no llegó a tiempo. Porque el tiempo de Dios en nuestra mente tenía que ser en el momento que ella estaba viva. Jesús llegara, ella la sanara o él la sanara y todo estuviera bien. Pero miramos que Jesús va y la encuentra muerta. Dice la Biblia que él va adentro de la casa y encuentra lamento. Y están llorando porque lo que ellos encontraron o lo que están ahí, en vez de vida, es muerte. En vez de el milagro, es tristeza. Pero lo que me interesa mucho aquí es que Jesús llegó a su propio tiempo. Así como la historia de Lázaro, Marta y María le dijo a Jesús, Señor, si tú solo hubieras llegado a tiempo, mi hermano no se hubiera muerto. Yo me imagino que otra vez el romano oficial pensaba lo mismo. Señor, ¿por qué naces de esta mujer? Si tú ya sabías que yo te pedí primero que sanaras a mi hija. ¿Por qué tú hiciste eso? Si no hubieras parado, mi hija me hubiera sido sanado. Y a veces eso pasa en nuestra vida. Miramos alrededor de nosotros. Hay personas que han sido sanadas. Posiblemente tú no has sido sanado de tu enfermedad. Y tú le has estado creyendo a Dios. Y tú miras que están pasando sanaciones aquí. Y en tu familia, y en tu hermano, y en tu hermana. Pero tú miras que en tu vida tú todavía no has sido sanado. Pero yo te quiero decir que si tú lees el final de este capítulo, miras que Jesús resurrectó a la hija. Miras que aunque ella hubiera sido muerto, Jesús dejó que eso pasara para que Jesús fuera glorificado en esa hija. Para que Jesús con su poder pudiera resucitar a la hija. Yo te quiero decir que espera en el tiempo de Dios. Porque aunque tu hermano sea sanado, aunque ella está recibiendo el milagro, aunque tu hermano esté recibiendo el regalo que Dios le ha dado, y tú no lo has recibido todavía, no te preocupes. Ten paciencia. Porque en un versículo de Salmo 67, versículo 4-7, dice que seamos quietos, seamos pacientes, y esperemos para que el Señor actúe. Be still and be patient and wait for the Lord to act. Porque es mejor esperar en el tiempo de Dios, que cuando el Señor llega a tiempo, que en nuestro propio tiempo. Porque ya aprendí que podemos perder las cosas que Dios nos da. Por ser impacientes, podemos recibir las cosas de Dios que queremos hoy, cuando no es hoy, y por eso lo podemos destruir. Amados hermanos, es mejor esperar. Si el tiempo de Dios es mañana, es mejor esperar mañana que hoy. Si el tiempo de Dios es hoy, entonces tiene que pasar hoy. Pero amados hermanos, así como le pasó a este romano oficial, esperemos en el tiempo de Dios. Aunque la mujer de flujo sea sanada, aunque la mujer sea sanada en tu vida, aunque el hombre sea sanado, y tú no, no te disminuyes, no te desmayes. Pero que el Señor sea tu fuerza, ten paciencia, y espera en el tiempo del Señor. Espera cuando el Señor llegue a tiempo, porque cuando el Señor llega a tiempo, es el tiempo perfecto. Cuando el Señor llega a tiempo, todas las piezas van juntos, aunque sea difícil, pero todas las piezas van juntos. Así como le pasó a esa, era un proceso muy difícil. Era un proceso muy difícil. Y yo te profetizo que aunque tu proceso no sea terminado, aunque tú no hayas sido sanado todavía, Dios te va a dar fuerzas en medio de ese proceso. Dios te va a dar fuerzas como águilas, que volarás, te renovarás, y volarás, y no te cansarás, correrás y no te fatigarás. Así serán las fuerzas que Dios va a impartir sobre ti en esta tarde. Te doy gracias por mirar este video. Y amados hermanos, seamos pacientes. Esperemos en el Señor, porque como miramos aquí, Jesús llegó en un tiempo donde había muerto la hija, pero después la resucitó, porque era en su tiempo. Esperemos para el tiempo del Señor, porque en el tiempo del Señor, miremos los milagros, miremos las promesas, porque tú y yo tenemos promesas bíblicamente y personalmente. Esperemos, porque en el tiempo de Dios, vamos a ver lo que se ha dicho por la fe a una realidad. Todo lo que se ha dicho, si ha sido profetizado por ti, se va a manifestar en la realidad. Pero solo sé paciente y vas a mirar que tu familia, tu futura esposa, tu esposo, llegará al tiempo de Dios, no en tu tiempo, porque si lo haces en tu tiempo, puede ser que lo destruyas. Así que amados hermanos, seamos pacientes. Yo oro que Dios cuide sus vidas, que Dios proteja a su familia. Y gracias por compartir este video. Gracias por tomar tiempo de su día, noche o tarde por mirar este video. Que la paz de Cristo esté con vosotros y que el amor de Cristo abunde más y más en vuestros corazones. Dios los bendiga, amados hermanos. ¡Gracias! Dios los bendiga, amados hermanos. ¡Gracias! Gracias.